El viaje que hace que Narcís Rebollo sea uno más en la familia Alba. Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo han pasado la Semana Santa en Sevilla y han visitado el Palacio de Dueñas. Los Alba tienen nuevo miembro. Eugenia Martínez de Irujo vive en una nube y el culpable de su felicidad tiene nombre y apellido, Narcís Rebollo. El productor musical ha conquistado su corazón y su boda secreta a lo Elvis en Las Vegas ocupa un hueco de honor en nuestro imaginario. Ahora, la pareja ha dado un paso más en su relación viajando hasta Sevilla, cuna de la familia Alba, para disfrutar de las procesiones de Semana Santa que con tanto fervor se viven en la ciudad hispalense. Narcís ha sido uno más en uno de los balcones de lujo sobre los que se admiran los pasos y, por lo que se aprecia en las imágenes, le ha encantado. Entre ellos hay una excelente conexión, basta con ver las carantoñas que se dedicaron. Eugenia estuvo muy pendiente de su marido, ejerciendo de anfitriona perfecta. Mientras tanto, su hija Tana disfrutaba de unos días junto a su padre, Francisco Rivera. No fue el único plan que llevaron a cabo en la capital andaluza. Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo pasearon por el Palacio de Dueñas, aprovechando que la primavera empieza a regalar días largos y llenos de sol. Que pise un lugar tan emblemático no puede ser interpretado de otra manera que no sea como una integración plena del productor en la familia. Que Sevilla tiene un color especial es algo que la pareja puede confirmar, pues fue en una feria de abril cuando se dejaron ver por primera vez juntos. La duquesa de Montoro está tan cómoda al lado de su pareja que se han planteado que 2018 sea el año en el que registren y formalicen su matrimonio por lo civil en España.